Las familias eran muy numerosas, nadie bajaba de 10 hijos. Tenían el sistema de patriarcado, en donde el padre era el jefe de la familia, y era quien tomaba las decisiones. Existía mucho respeto a las personas mayores, que brindaban sus experiencias y enseñanzas. La imagen y voluntad del abuelo era sagrada. Las casas eran grandes, extensas mesas, y en su cabecera se sentaba el jefe de la familia. Y hasta algunas veces había tiempo para festejar. Las familias eran grandes, destinationas y cristianas. ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ...encontraron algo porque yo no encontré nada. Yo tampoco. Y yo también. Esta tarea más difícil de formar. Sí, obvio. Si nosotros no sabemos nada, nosotros no existíamos cuando nací a nuestra ciudad. Sí, y si fue hace 117 años por ahí. Nosotros que vamos. Esperen un cacho, que ahí viene Santiago. Y, ¿encontraste algo? ¿Y cómo todo eso? Y bueno, viste que... Yo estaba allí. Y no me hago tiempo. Anda. No, pero mire, mire. Eso no termina así. Vengan, miren. Viste que estábamos así. Tienes un poco más. ¡Soy los contentos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.